Nosotros somos parte de una agrupación que representa a becarios doctorales y postdoctorales especialmente, pero en vista de este panorama político-administrativo con respecto a la ciencia y la técnica, pensamos que no hacía falta solo la postura de una agrupación, sino que queríamos constituir una asamblea para que todos los trabajadores que dependan del sector científico-tecnológico puedan dar sus aportes y acordar con ellos primero una visión de lo que está sucediendo y después una actividad en respuesta a eso. ¿Y cómo se visualiza la situación a nivel nacional de los becarios de investigación del sistema de ciencia y técnica? Digo delicado para ser suave, digamos. En realidad estamos con bastante frustración. Primero hay un ninguneo o una estigmatización del tipo de trabajo que realizamos, categorizarnos como útiles o inútiles. Y por otro lado, una rama de la ciencia técnica, que es las ciencias sociales y humanísticas, están totalmente bastardeadas porque entran, están dentro del presupuesto, se dividen en dos y dentro de una mitad, una mitad corresponde a las ciencias sociales, entonces la disminución de la participación por parte del ministerio para esa área de conocimiento es muy alta. A nivel nacional hay muchas agrupaciones de becarios y de científicos, no solo becarios, sino personas que están en planta permanente con ICET, manifestándose con distintas estrategias, desde tomas, marchas, panfleteadas, ferias de ciencia.